Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Seguramente hemos escuchado alguna vez la expresión estrés postraumático. Es una condición psicológica que puede llegar a ser incapacitante y que sufren aquellas personas que han pasado por experiencias sumamente dolorosas o de otra manera traumáticas. El caso típico es el de la guerra, pero también está el caso de accidentes o de enfermedades inesperadas, duelos sorpresivos. Es decir, todo aquello que de alguna manera rompe la lógica de la vida y nos obliga a entrar en una etapa de sufrimiento que muchas veces deja consecuencias a largo plazo. Sucede que un veterano del ejército estadounidense que participó en la guerra en Irak quedó con una severa carga de estrés postraumático que le produjo o le estaba produciendo muy constantes y realmente perturbadoras pesadillas. Podemos imaginarnos que precisamente las escenas de la guerra, el miedo permanente, la lógica del odio, hacen un daño terrible en el corazón y en la mente. Y este hombre estaba sufriendo especialmente a través de esa experiencia de pesadillas. Entonces, el hijo suyo, que era un adolescente cuando conoció la situación de su papá, un joven llamado Tyler Sklusasek, se interesó no solamente desde el punto de vista afectivo, que es lo más natural, sino también desde el punto de vista técnico. Es decir, él se preguntó si la tecnología podría ayudar de alguna manera a que su papá pudiera superar esas continuas y sumamente perturbadoras pesadillas. Y se puso en la tarea. El joven Tyler se puso en la tarea y logró realmente cosa asombrosa. Estamos hablando de la primera aplicación, por lo menos la primera que tiene este nivel de éxito, que ayuda a superar las pesadillas. ¿Qué opina usted? El funcionamiento básico es el siguiente. Cuando una persona está dormida y entra en una experiencia traumática de pesadilla, es decir, donde hay terror, donde hay miedo, eso se puede registrar, por ejemplo, en uno de estos relojes inteligentes, como es el caso de los Apple Watch. Y también hay otras marcas que tienen relojes inteligentes, Huawei, Samsung, etc. Pero esta aplicación, hasta donde yo entiendo, fue hecha para el sistema de Apple. Y básicamente lo que hace es monitorear el ritmo cardíaco de la persona, de modo que si en medio del sueño se produce la aceleración típica de un ataque de terror, el reloj reconoce ese patrón en las pulsaciones de la persona, en el pulso de la persona. Pero no solo eso. Empieza a producir una serie de vibraciones, se supone que la persona está usando el reloj, empieza a producir una serie de vibraciones que tienen un efecto relajante, de tal manera que la pesadilla como tal no logra completarse, no llega a su peor momento, sino que de algún modo se disuelve y la persona puede seguir durmiendo. Esto que parece cosa de ciencia ficción, pues es lo que ha logrado el joven Tyler Skluss-Sasek con esa aplicación para reloj inteligente que le ha mejorado extraordinariamente la calidad del sueño al papá. Porque este hombre, ya dije, veterano de guerra, estaba viviendo una situación de descanso muy pobre y de muy baja calidad por la recurrencia de sus pesadillas. Así que yo creo que es un ejemplo de lo que es un uso inteligente y, por qué no decirlo, caritativo, amigable de la tecnología para superar un problema específico. Qué agradable ver que existen estos usos y que una persona que ha sufrido mucho puede aliviar bastante su situación con este recurso. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.